Yo voy a declamar el poema Quejas de Dolores Ventiniña de Gaviria Y a mar le pude, al sol de la existencia Se abría apenas soñador el alma Perdió mi pobre corazón su calma Desde el fatal instante en que leyé Sus palabras sonaron en mi oído Como música blanda y deliciosa Subió a mi rostro el tinte de la rosa Y como la hoja en el árbol vacilé Su imagen en el sueño me acosaba Siempre halagueña, siempre enamorada Mil veces sorprendiste, madre amada En mi boca un suspiro abrazador Y era él quien lo arrancaba de mi pecho Él, la fascinación de mis sentidos Él, ideal de mis sueños más queridos Él, mi primero, mi ferviente amor Sin él, para mí, el campo placentero En vez de flores me obsequiaba brojos Sin él, eran sombríos a mis ojos Del sol los rayos en el mes de abril Vivía de su vida aprisionada Era el centro de mi alma el amor suyo Era mi inspiración, era mi orgullo ¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? No es mío ya su amor ¿Qué a otra prefiere? Sus caricias son frías como el hielo Es mentira su fe Finge desvelo Mas no me engañará con su ficción Y amarle pude delirante loca No, mi altivez no sufre su maltrato Y si olvidar no alcanza hasta el ingrato Te arrancaré del pecho corazón Gracias